Este es de Zabato, para la contra, el zapato del gadillo. De cabeza salvando a Boca, Peruzzi, con todo bajo, Gago. La alta de Gago contra Yami Lazzar. Roja. Roja, roja. Expulsado Gago. Con 10 se queda Boca. Lo que le faltaba a Gago para completar una noche tremenda. Por su opaco rendimiento, por su poca personalidad, para conducir a Boca, aún desde el cambio de esquema. Gago jura y perjura, le jura y perjura al Ustó, que comete falta, que llega a destiempo, que es claro.